¡Cultiva! Si estoy tomando, si estoy llorando ¿Por qué tienes otro cariño? Solo te pido que nunca olvides Porque te quise con todo el alma Porque te quise con todo el alma La gente sabe que estoy tomando Que estoy sufriendo por tu abandono Pero no sabe que está en mi vida Se va acabando poquito a poco Se va acabando en esta camina Días y noches todo Me emborracho Sufro por tu amor Dime por qué ¿Por qué todo está justo, mi amor? El problema Es que a veces queremos ser felices ¿Con quién no quieres ser feliz? ¡Con nosotros! Mandos arriba, quiero ver, quiero ver Manditos arriba, quiero ver, quiero ver Mandos arriba, quiero ver, quiero ver ¡Así! ¡Ahora! Si estoy tomando, si estoy llorando ¿Por qué tienes otro cariño? Solo te pido que nunca olvides Porque te quise con todo el alma Porque te quise con todo el alma La gente sabe que estoy tomando Que estoy sufriendo por tu abandono Pero no sabe que está en mi vida Se va acabando poquito a poco Se va acabando en esta cantina Esta vez su inspiración ¡Alberto Esquipe! ¡Aquí está! ¡La bella del buen capillero! ¡Isabella! Baila y goza, muévete así Toma y toma, tómalo así Baila y goza, muévete así Toma, toma, tómalo así Así, 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 así ¡Vamos! Cariñosos del Perú Con amor, con amor, con amor ¡Vamos, Bolivia! Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú ¡Siempre, siempre! Con I.Q. Producciones Irma Quiste ¡Seguimos dejando huellas en cada corazón!